Buenas, un saludo a toda la gente del Politécnico. Vamos a hacer una charla sobre líderes en la historia. Vamos a hablar de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, de Gandhi en la independencia de la India, y de Mandela en la creación del país del arco iris, cuando sale de la cárcel y crea un país totalmente nuevo y diferente. Y vamos a ver cómo los líderes van cambiando según los tiempos de la historia, según los contextos, según las geografías y según los momentos. Y son aquellos que pueden entender el momento que están viviendo, el pueblo al cual se están dirigiendo, conectar con él y llevarlo hacia los propósitos que en un momento dado ese pueblo necesita para definir su destino. Vamos a contar esas historias de tres grandes hombres en tres momentos cruciales de la historia de tres pueblos distintos. ¿Esto cuándo va a ser? Es el próximo 5 de julio a las 6 y 30 en el Auditorio del Centro Cultural Panamericano en Medellín. Allá los esperamos.